Y está listo el informe para segundo debate del proyecto de ley de aguas. La Comisión de Soberanía Alimentaria superó los denominados nudos críticos del cuerpo jurídico. El presidente del organismo parlamentario, Jaime Abril, calificó de chantaje las advertencias de movilización de la CONAIE, por lo que el texto pasará al pleno para su análisis correspondiente. De su lado, el asambleísta Pedro de la Cruz indicó que presentará su propio informe porque no comparte el tratamiento del proyecto en la comisión. Gracias por ver el video.